¿Por qué es importante el hito de hoy? Básicamente porque es la evidencia de que esto no es solo un cambio de inmueble, sino que es el compromiso del Estado de Chile por garantizar derechos de niños y niñas adolescentes con un alto estándar de calidad. Nuestro deber como servicio es brindar este estándar de calidad. Y lo estamos completando el día de hoy. O sea, acá necesitamos armar un ecosistema que permita promocionar los derechos de los niños y niñas adolescentes, prevenir las vulneraciones y, por supuesto, que en los casos en los que exista, poder actuar de manera oportuna, de manera eficaz, de manera cercana, de manera cariñosa. Y es un mandato del presidente Gabriel Boric el poder integrar todas las partes y una de ellas es, sin duda, la labor de cuidados que muchas personas ejercen. Y muchas de ellas de manera anónima, de manera no remunerada, de manera muy desinteresada y solidaria. Pero eso tiene que reconocerse, eso tiene que valorarse, eso tiene que corresponsabilizarse también. Y por lo tanto, nuestra tarea desde el Ministerio de Desarrollo Social es también construir participativamente un espacio que nos permita, a fines de este año, presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley marco para un sistema nacional de cuidados. Así que cuentan con mi compromiso de poder llevar esta experiencia a todo el territorio nacional y que cuanto antes podamos decir en todas las regiones de nuestro país estamos teniendo este estándar, que es el estándar que se merece. Muchas gracias por todo el trabajo realizado y por organizar esta hermosa ceremonia. Gracias. 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 Gracias.